a quien? a modril a modril es el mejor de todo madrid hola señora elvira como estás me ha hecho mucha ilusión ver tu vídeo y espero conocerte pronto luka modric no sólo conocido por su talento sino también por tener un estilo de vida discreta alejado de los medios y la fama por lo que muchos lo catalogan como un jugador humilde lukita vive actualmente con su esposa van havosnit y sus tres hijos en una lujosa mansión cuyo precio asciende a los 13 millones de dólares se trata de una mansión de dos pisos ubicada en el exclusivo un sector de la moraleja cuenta con 10.000 metros cuadrados de terreno 9 dormitorios con baño y 4 suite esta nueva mansión tiene un gran salón comedor una enorme cocina un cine de alta tecnología para 18 personas salón de fiesta bodega salón infantil de juegos zona de masajes gimnasio completo jardín con piscina cancha de pádel y un garaje para 10 autos entre otras cosas no es ningún secreto que real madrid traslada a sus jugadores los beneficios que tiene con la marca alemana audi la cual les permite elegir un auto para disfrutar durante un año el croata optó por el audi q8 es la primera vez que lucas selecciona este modelo ya que anteriormente se decanto por 1 a 7 no obstante se la ha visto asistir a los entrenamientos a bordo de su ventre continental gt este auto deportivo fue adquirido por modri desde que jugaba en tottenham lukita se gastó 198 mil euros hace ya más de 10 años durante todo este lancio de tiempo ha tenido su coche como su fiel compañero y nunca lo ha abandonado a lo largo de su carrera el futbolista croata ha recaudado muchos millones en su cuenta bancaria pero no se da muchos lujos no compra autos último modelos o mansiones en distintas partes del mundo pero en esta oportunidad sacudió las redes sociales al mostrar su nueva bicicleta no se trata de cualquier bicicleta sino de una exclusiva bicicleta eléctrica de 14 mil euros la cual usa todos los días por otra parte fiel a su estilo de juego elegante y clásico se la ha visto llevar en varias ocasiones un roles valorado en más de 30 mil euros nueve años en el real madrid lo han convertido uno de los jugadores más queridos por la afición y un jugador indiscutido en el centro del campo a pesar de no contar con un físico privilegiado lucas con 36 años es más rápido ágil dinámico y con más fuerza tiene como objetivo mantenerse activo hasta los 40 años por este motivo desde hace algunos años comenzó a entrenar con un preparador físico personal quien le diseñó un plan de ejercicios personalizado para cada día también es extremadamente cuidadoso con su alimentación lleva una dieta balanceada y evita la comida chatarra no ingiere alimentos en las noches y trata de no incluir carbohidratos en su última comida ayudándole a quemar grasa durante su descanso para finalizar modric tiene contrato con real madrid hasta este verano pero el club y el agente del futbolista están trabajando para extenderlo por otro más visto el buen nivel del centro campista en el terreno de juego